Tigo Nicaragua en el marco del Día de las Niñas y las Nuevas Tecnologías se une a unirse y a otras organizaciones para invitarte a participar en el webinar Las Niñas y las TICs, perspectivas a nivel local y regional, que se realizará de forma virtual este próximo jueves 22 de abril de 9 de la mañana a 11 del mediodía. El Día de las Niñas y las TICs se conmemora con el objetivo de empoderar y alentar a niñas y jóvenes a cursar estudios y carreras en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, unirse se ha aliado con diferentes organizaciones como UNICEF, Plan Internacional Nicaragua, Children for Lives, Save the Children, World Vision Nicaragua y Tigo Nicaragua para realizar un encuentro donde se conozcan las diferentes iniciativas que se realizan para estimular el interés en la tecnología por parte de las niñas y jóvenes. El evento consiste en una charla sobre la importancia del tema para la sociedad y los esfuerzos locales y regionales, así como un panel donde las diferentes organizaciones y las protagonistas compartirán sus experiencias, aprendizajes y logros para contribuir a este importante esfuerzo. Los interesados en participar deben inscribirse al enlace integrarse.org pleca unirse guión webinar 22 de abril. Tigo Nicaragua a través de este programa Conectadas, dirigido a jóvenes mujeres contribuyente a generar conocimiento digital y habilidades sobre el uso productivo del internet. Hasta la fecha, Tigo Nicaragua ha capacitado digitalmente a más de 2.700 mujeres en todo el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.